El hermoso día, gracias a Dios, por el día que nos dio la organización, felicitar a todos, el desarrollo de las mismas esculturas, el trabajo que están haciendo los expositores, es muy bueno recorrer el predio, ver la galería de artes originarias, indígenas, que verdaderamente es muy importante, las artesanías que están poniéndose, y también hay un stand oficial donde hay espectáculos de forma continua y corrida, así que bueno, es una muy buena oportunidad para disfrutar de Resistencia y del Chaco y venir a compartir el mediodía y yo vine a comer algo también, a ver cómo nos trata la amiga del fin. Yo siempre he dicho que esto es una oportunidad para mostrar de lo que podemos hacer desde nuestra identidad, desde nuestra riqueza en todos los aspectos, no sólo la cultural, sino la gastronómica, la posibilidad también del desarrollo de emprendimientos que generaron y generan actividad de crecimiento, de mano de obra, de trabajo, que eso es muy importante también, y por supuesto, reafirmar el rol que tiene esta Bienal en el contexto histórico, porque desde el año 88, 1988, que se viene dando en forma interrumpida, con una superación continua y constante de la misma. La verdad que yo ayer tuve oportunidad de visitar cada uno de los stands, y hay que ver la calidad de su artesanía, la relación que tienen con la historia, la presencia también de hermanos formoseños, que es muy importante, revalorizan esa identidad histórica de nuestros pueblos originarios, que son y fueron los originarios habitantes. Nosotros conocemos una historia que viene desde 1492 hacia adelante, con muchos detalles, y un poco dejamos de lado la historia precolombina, que es donde ellos estaban, justamente habitaban, y vivían, y eran los dueños de estos territorios, y creo que esto es reivindicar esa cultura a partir del paso del tiempo también.